Hola, mi nombre es Claudio Ibarahona, Country Manager de Guayra, Chile y hoy les voy a dar cinco tips para hacer una buena presentación. Primer consejo, una presentación no es el PowerPoint. El PowerPoint está para ayudar el mensaje que tú estás construyendo. Segundo consejo, cuenta una historia. Mientras prepares un guión para tu historia, más fácil va a ser poder comunicar el mensaje a tu audiencia. Tercer consejo, evita los tecnicismos. Si eres demasiado técnico de la gente, va a perder el mensaje. Trata de ser muy conciso. Cuarto, evita a toda costa el PowerPoint y el gráfico de la muerte. No pongas mucho texto, no pongas mucha información. Mientras menos, mejor. Una gran imagen, un gran mensaje. Y quinto, tienes que practicar. Practica una y otra vez. La práctica hace al maestro. Mucho éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!